Gracias señores por seguir con nosotros en esta jornada informativa de El Puerto TV. El voto automatizado está en veremos y está en veremos ¿por qué? Porque ya cuatro partidos han dicho que no, que no están de acuerdo con que se utilice el voto automatizado. ¿Y por qué? Porque está el voto automatizado en dudas por lo que pasó en las elecciones primarias. Y los partidos dicen, cuatro partidos ya por lo menos han dicho que no quieren el voto automatizado. ¿Qué dicen algunos de estos partidos? En un momentito usted va a escuchar lo que dicen algunos de los que rechazan ese voto. ¿Cuáles son sus alegatos? Escuchemos. Por no haber blindado la garantía de credibilidad. Nosotros no tenemos preferencia con un sistema ni otro. Ahora, el sistema de voto automatizado es más ágil, transparente. Ahora bien, si quieren el voto manual como se decía antes, no tenemos inconvenientes. ¿Por qué? Porque, porque de cualquier manera el PLD va a ganar a la próxima elección. Yo de la tecnología no puedo dudar. Ahora, que hubo conflicto, sí, lo han dicho todo el mundo, pero no soy yo quien debo analizar estos resultados. Debe ser la sociedad civil y los partidos políticos también. Una vez me dijo a la guerra a mí que era más eficiente antes cuando se contaba a mano. Y hasta yo lo creo ya. A mí me parece que no podemos volver al pasado y que este tipo de votación es un avance para la democracia dominicana, siempre que se despeje toda duda. ¿Parecería que los únicos que quieren ya el voto automatizado son los que están ligados al gobierno? Y digo que parecería esto porque usted ve todos los demás que están expresando sus dudas sobre este voto automatizado. Yo creo que antes de que la Junta tome una decisión tenemos que esperar. lo que va a reflejar la auditoría, porque para la mayoría de los dominicanos, para la mayoría, el sistema no, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que se ha venido presentando hasta la fecha son supuestos. No, no ha habido pruebas concretas. Son supuestos. Bueno, vamos a esperar señores, vamos a esperar a ver en qué para todo esto porque lo que sí se ve es que el voto automatizado está en veremos. Veremos, veremos, veremos a ver qué va a pasar con el mismo porque no es nada, nada fácil lo que se está viendo de el voto automatizado en la República Dominicana. Y digo que no es nada fácil porque ya existen las dudas y esas dudas parece que van para largo.